Sí, la verdad es que sí, es una temporada nueva, nuevos retos, trabajar con otra gente diferente, la verdad es que con muchísima ilusión y bueno, en lo personal pues más que nunca, para mí es una segunda oportunidad y la verdad es que estoy como un niño con un jugador nuevo. Bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento, sin nada de molestia y la verdad es que con muy buenas sensaciones y en el plan colectivo pues la verdad es que con mucha intensidad, la verdad es que vi a la gente con muchas ganas, todo el mundo pues queriendo ser el partícipe del entrenamiento y bien, la verdad es que con muy buena sensación. No sé si a lo mejor me va a tocar parar alguna sesión más que nada por precaución, pero bueno, pues ahí están ya los servicios médicos y preparadores físicos para controlarme un poco, porque bueno, yo soy un poco ansioso y muchas veces quiero participar siempre y a lo mejor me toca parar alguna sesión, pero vamos, mi cabeza está en ser uno más de la plantilla. No sé fichaje o no, pero de luego que sí que la intención es ser un jugador más. Nada, pues toda la confianza en el mundo, tanto a mí como al resto de los jugadores, se le ve un tipo cercano que quiere que tengamos confianza porque su modelo de juego se va a basar en tratar bien la pelota y bueno, para eso el jugador debe tener confianza en sí mismo y eso se lo tramite el entrenador y la verdad es que desde ayer fue de las primeras pautas que nos marcó y bueno, pues en el plano personal, pues que tenga una relación directa con él porque bueno, ya llevamos tiempo en esto y sabe perfectamente si me tengo que parar, si tengo que arrancar y que no sea tan ansioso como yo soy a veces y bueno, pues la verdad es que bien, la verdad es que muy buenas sensaciones tanto con el míster como con su cuerpo técnico y con los compañeros. Yo ya llevo mucho tiempo aquí y está claro que cuando vienes de no hacer una muy buena temporada pues siempre hay un poquito más de nerviosivo de lo normal, pero bueno, creo que con el paso de los años se ha demostrado que al final a la hora de la verdad se genera una plantilla competitiva y buena y este año no va a ser menos, seguro que vamos a hacer un gran equipo, vamos a tener una muy buena plantilla y al final se trata de que el día 18 de agosto pues hay un equipo competitivo y yo creo que no tengo ni la menor duda de que el día de Zaragoza vamos a salir al campo con una plantilla totalmente competitiva para al final competir y bueno, al final se trata de hacer una buena plantilla y a lo mejor nos toca esperar un poquito en el mercado para coger buenos fichajes, pero bueno, totalmente confiado en el trabajo que está haciendo la dirección deportiva porque seguro que van a acertar. Es un cambio bastante brusco, pero bueno, al final las cosas han dado así, el club cree que necesitamos una renovación y bueno, pues nosotros desde dentro lo único que podemos hacer es apoyar a todos los jugadores que vengan e intentar que estén integrados lo más rápido posible para que sintan uno más y al final generar un buen grupo que a lo largo del año es de lo que se trata. Sí, la verdad es que Igro igual es demasiado pronto, yo creo que ni para ellos ni para nosotros creo que va a ser nada positivo porque bueno, al final creo que un partido de ese tipo se gusta más cuando estás un poquito más rodado que ya tienes los automatismos más marcados, pero bueno, pues al final es cuando ha tocado y bueno, pues intentaremos, digamos, intentaremos, seguro que vamos a ser competitivos, ¿no? Es algo que está ahí, pero nosotros lo que tenemos que centrar es en el partido de Zaragoza, ¿no? Ya me conocéis que mi idea es el partido a partido y el día a día y lo que está en nuestra mente ahora mismo sobre eso. Es un jugador claramente muy importante para nosotros, ¿no? Está claro que ha sido uno de los grandes jugadores la temporada pasada y si existe la posibilidad de que vaya, de que se vaya es porque ha hecho una gran temporada y tiene cartel para jugar en una categoría superior, ¿no? Bueno, si al final se va, pues oye, pues que le vaya bien, ¿no? La verdad es que es un chico que no ha dado ningún problema, que aquí se ha comportado como un profesional desde el primer momento y bueno, si el club considera que puede sacar un buen rédito económico por su venta, pues oye, pues que le vaya todo lo bien que sea y si no, pues oye, pues es un encantador de tenerle aquí porque es un chico que nos aporta mucho, ¿no? Pero bueno, al final yo, como también te digo, he estado muchos años aquí a quien han pasado grandes jugadores, el Tenerife siempre ha seguido siendo el Tenerife, ¿no? O sea, que se vaya o se quede, pues este club va a seguir siendo un gran club y seguro que vamos a montar una buena cantidad.